El preciso momento en donde quedó clarísimo que Valera no funciona en la bicolor. Al margen de las dos victorias que pudo conseguir la selección peruana frente a los rivales centroamericanos que llegaron a la capital para ser parte del inicio de la era Fosati. Hay algunos aspectos que tienen mucho que ver con los rendimientos colectivos e individuales de algunos jugadores que dejaron en claro que todavía no están para ser verdaderamente competitivos en el más alto nivel que se nos viene. Durante este 2024 al tener escenarios muy relevantes. Este es el caso de un Alex Valera que tuvo pocos minutos frente a Nicaragua el viernes pasado y que el día de ayer quedó tremendamente expuesto como un nombre que no funciona para nada en el equipo de todos. Como así, al no haber ingresado y haberse quedado en el banco de suplentes en las pretensiones de Jorge Fosati fue una clara muestra de que su presencia en el plantel no es del todo segura ni mucho menos le otorga un salto de calidad al sistema ofensivo del equipo. Lamentablemente es así y aunque en la Liga 1 sea considerado uno de los mejores atacantes del campeonato nadie puede negar que vistiendo la camiseta blanca y roja ha sido un fiasco y en la gran mayoría de sus participaciones y es muy complicado pensar que este panorama cambie conforme vayan pasando los meses. Así que habría que estar muy al pendiente de quienes podrían ser otras opciones para el comando técnico que trabaja en Videna. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.